Palito Matarratón Palito Matarratón Palito Matarratón Santo Domingo Tierra del sueño Valla preciosa Perdida en las aguas Azules del mar Eres un verso De la leyenda Que bravos piratas De antiguos seseros No de los días Cuando el viento va a la mundo De la tarde pasa Murmurrando y cantando en la distancia Me recuerda Tantas cosas de mi vida De la noche herida De un molino de inostancia Volvió, volvió Volvió espesita Vamos a celebrar Con una fiestecita Volvió, volvió Volvió espesita Vamos a celebrar Con una fiestecita Todavía en mi tierra Surgen rosas Todavía un rondar de mariposas Todavía el sentimiento y la poesía Todavía una oración en cada día Tierra barranquera Tierra barranquera Que te vuelves bandera Para narrar la historia Saturada de soles Rumor de pescadores Alborada de gloria Una vez tu mujercita Cualquiera de la chica Una vez tu mujercita Cualquiera de la chica Una de barranquilla Tierra una cosa de maravilla Una de barranquilla Tierra una cosa de maravilla